Muy buenos días, muy buenas tardes amigos de América Latina y de otros continentes. En esta oportunidad tenemos un nuevo seminario web, esta vez con un tema interesante porque es sobre los posgrados nucleares que se realizan en la Universidad Autónoma de Zacatecas y también a un estudio de la concentración de CSI 137 en suelo del estado de Zacatecas antes y después del accidente de Fukushima. Bueno, ustedes van a poder tener la exposición a cargo del doctor Fernando Mireles, el exdirector de la Unidad Académica de Estudios Nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pero antes de iniciar esta interesante conferencia, les quiero comentar de que Café y Radiaciones es un espacio que nació hace dos años con la finalidad de compartir conocimientos sobre las radiaciones y ionizantes en general y que tiene una página, un perfil en Facebook, Café y Radiaciones, donde justamente ha nacido para este fin, para divulgar la información que existe en todas partes sobre este tema tanto en la región como en otras áreas, pero dando énfasis a lo que sucede en nuestra región. Esto nació, como les comenté, en julio de hace dos años, con un colega de Venezuela, Omar Arias, y de esas oportunidades hemos realizado primero unas conferencias o unas actividades bastante grandes, porque no solamente eran conferencias, sino también eran entrevistas, era anuncio de algunos eventos, era compartir algunas noticias de interés sobre el tema nuclear y mencionar lo que hacían los colegas en diversos temas relacionados con la divulgación de conocimientos, con las publicaciones, con las actividades, con los trabajos científicos relacionados al campo de la tecnología nuclear. Inicialmente tuvimos cuatro de estos eventos, esas actividades, que llamamos en general Café y Radiaciones, pero después cambiamos el formato a entrevistas con colegas de la región, y posteriormente, eso es parte de los temas que hemos divulgado en estos años, en estos pocos años en Café y Radiaciones, siempre pensando que esto debería ser un medio de intercambiar información, pero dando énfasis a lo que existe en la región. Por esa razón, nace estos seminarios, que ya son algo más específicos para tratar temas puntuales, pero sin perder el objetivo de difundir los usos de las radiaciones, así como las actividades que realizan las instituciones nucleares, académicas, y de promoción de la tecnología nuclear en América Latina. Hasta el momento, estos son los seminarios web que hemos realizado. Acabo de regresar de un evento en Santiago de Chile, donde se habló mucho del tema de variedad de género, y en este caso, nosotros hemos dado también prioridad a la participación de nuestras colegas de la región. Esto fue lo del año 2021, y esto fue el año 2022. La conferencia anterior fue el 30 de septiembre, a cargo del doctor Armando Gómez Torres, sobre los mitos y las realidades que existen respecto a la tecnología nuclear, la energía nuclear en general. Bien, en esta oportunidad, estas son nuestras direcciones, donde nos pueden ubicar, tenemos un canal en YouTube, donde ustedes pueden ver todos los seminarios que hemos realizado, todas las ideas que hemos realizado, tenemos un perfil en Facebook, y nuestra dirección electrónica. En esta oportunidad, hemos invitado al doctor Fernando Mireles, él es de formación, maestro en ciencias, ingeniería nuclear, tiene un doctorado en ciencias, convención en ingeniería nuclear, con énfasis en la parte de física y la salud, y bueno, él ha participado en diversos trabajos de investigación, pertenece a diversas instituciones, tanto del país como del extranjero, su área de interés es básicamente la seguridad y la protección relógica, radiación ambiental, dosimetría de radiación, aplicación de los revisótopos, transporte de radiación por el método Monte Carlo, blindaje de la radiación, son los temas que él domina, y él actualmente está a cargo, como le mencioné, de la dirección de la Unidad Académica de Estudios Nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta oportunidad, él nos va a comentar acerca de lo que significan los posgrados nucleares, tanto a nivel de maestría como autorado, y el estudio de la concentración de CCO-137 en suelo del estado de Zacatecas, antes y después del accidente nuclear de Fukushima. Ustedes, durante la conferencia, la exposición del doctor Fernando Mireles, pueden hacer sus preguntas mediante el chat, pueden ir colocando las preguntas que ustedes deseen, y al final de su exposición, que más o menos debe durar unos 45 a 50 minutos, ustedes van a tener la respuesta del doctor respecto a la exposición que va a hacer. Así que, bueno, dejo en uso la palabra a Fernando, aquí por favor, gracias por haber aceptado la invitación para este seminario web, y te dejo en uso la palabra. Gracias, Eduardo, por tu invitación y tu presentación. Voy a abrir el documento. ¿Se ve la presentación, Eduardo? Sí, 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 está perfecto, sí. Muy bien. Pues, primeramente, reciban un cordial saludo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Y quiero agradecer al ingeniero Eduardo Medina Gironcini por su amable invitación y por, pues, contribuir a la divulgación y al conocimiento en las ciencias nucleares de lo que estamos haciendo en diversos países de Latinoamérica. Entonces, pues, voy a hacer la presentación de posgrados nucleares y estudios de la concentración de cesio 137 en suelo del estado de Zacatecas antes y después del accidente nuclear de Fukushima. El contenido es una breve reseña no da más tiempo de la Unidad Académica de Estudios Nucleares, cómo se inicia la maestría y el doctorado en ciencias nucleares. Y luego ya viene la presentación que tiene la estructura normal de una presentación de un trabajo. La Unidad Académica de Estudios Nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene su antecedente en la década de los 60 cuando llega a nuestra universidad un reactor nuclear subcrítico modelo nuclear Chicago 9000 y todavía contamos afortunadamente con él. en México tiene un proyecto nacional en la década de los 70 de construir 20 plantas nucleares y nada más por diversas razones se construye una que es la central nuclear de Laguna Verde en el estado de Veracruz, México con dos reactores VMW. En 1981 se crea lo que sería el Centro Regional de Estudios Nucleares. Para ello hicieron una convocatoria para ver quién estaba en la posibilidad de hacer posgrado en ciencias nucleares y participamos en esa convocatoria varios y nos fuimos a preparar en ciencias nucleares tanto en la UNAM en la Universidad Autónoma Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en colaboración con la Universidad de Texas en Hostia. Luego en el 96 se crea la maestría en ciencias nucleares que luego vamos a ver que se ofrece en cuatro orientaciones. en el 2005 cambia la universidad del modelo académico de facultades a áreas del conocimiento y dentro del área de ciencias básicas quedaría entonces ahora el nombre de la unidad académica de estudios nucleares. Y en el 2012 se crea un doctorado en ciencias básicas multisede e interdisciplinario. Este es parte de lo que es el tríptico de la maestría. Nuestra maestría tiene el reconocimiento del Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACYT y este ahora este ha cambiado al Programa Nacional al Sistema Nacional de Postgrados. También tiene el reconocimiento de los comités interinstitucionales del CIES. Esta está al lado izquierdo en parte superior está el escudo de la universidad y el escudo de la unidad académica de estudios nucleares. En la parte inferior está un mural del átomo que fue inspirado en lo que es la pintura de Salvador Dalí Leda Atómica. Luego tenemos pues ya está la promoción para el siguiente año. La maestría se ofrece anualmente. Entonces la la siguiente promoción va a ser en agosto del 23 y será la generación agosto 23 julio 25. Los requisitos de ingreso son en términos generales los de cualquier posgrado. que viene siendo poseer un título de licenciatura tener promedio mínimo de 8 aprobar los cursos de prerequisitos presentarse a una entrevista presentar carta de recomendación académica y mostrar evidencia de comprensión de textos en inglés. Luego viene la parte del núcleo básico de los profesores investigadores. Tenemos al doctor Carlos Ríos Martínez él es egresado de la Universidad de Texas en Austin Ingeniería Nuclear la doctora Consuelo Letechepía de la Universidad Nacional de México Eduardo Manzanares también con doctorado en una Universidad de México Fernando Mireles García la Universidad de Missouri Colombia esta universidad tiene un reactor nuclear de 10 megas que pues se hace muy tiene amplios programas de investigación el doctor Héctor René Vega Carrillo es ni 2 el ingeniería nuclear de la Universidad de Texas en Austin el maestro Hugo el doctor Ignacio Dávila de la Universidad de México José Luis Pinedo Vega es ni 1 de la UNAM Sonia de una universidad de Alemania Valentín también de una universidad del extranjero Víctor de una universidad nacional Fernando de la Torre de la universidad de Missouri en Colombia Estados Unidos y el doctor Escareño que es de una universidad de España pero hemos tenido compañeros de la universidad de Inglaterra de la universidad de Brasil etcétera y una de las cosas que quiero hacer aquí hincapié es a quién va dirigida la maestría y va dirigida a profesionales egresados de las siguientes áreas físico matemáticas ingeniería químico biológicas y de la salud la maestría en ciencias nucleares como comentaba inicia en el 96 y haciendo hincapié de que la investigación científica sea el eje vertebral del posgrado enfatizando en una formación teórico experimental de sus egresados la misión es formar profesionales habilitados para realizar investigación docencia y servicio en el área de las ciencias nucleares la visión es la maestría en ciencias nucleares es un programa de calidad internacional en donde los estudiantes se forman en líneas pertinentes al desarrollo de la sociedad y relevancia científica luego el plan de estudios les comentaba que es cuatro semestres y tiene cuatro orientaciones ingeniería nuclear técnicas analíticas nucleares instrumentación nuclear y medicina nuclear el perfil de ingreso ya lo comentábamos a qué disciplinas está encaminado y el perfil de ingreso es el maestro en ciencias nucleares se desempeña en las actividades de ausencia investigación con conocimientos habilidades conductas adquiridas durante su formación además pueden enfrentar la problemática planteada para el desarrollo propio del área nuclear en el país ahora requisitos de ingreso decíamos título profesional promedio de ocho aprobar los cursos de prerequisito presentar una entrevista presentar una carta de recomendación y mostrar capacidad de comprensión en el idioma inglés y la razón es porque pues la literatura los libros se participa en congresos nacionales e internacionales y pues se requiere de una segunda lengua que en este caso sería el inglés ya comenté sobre el núcleo académico básico que realmente pues es este multidisciplinario y aquí está el mapa curricular de los cuatro semestres podemos observar que el primer semestre es común donde se dan las materias de formación básica para todos ellos como es física de radiaciones seguridad radiológica detección de la radiación laboratorio de emisiones nucleares es decir en el primer semestre las cuatro orientaciones llevan la misma tira de materias luego en el segundo semestre dependiendo de la orientación nada más voy a a revisar en este momento la de ingeniería nuclear es seminario de tesis uno seminario de metodología de la investigación introducción a la ingeniería nuclear métodos matemáticos y numéricos en el tercer semestre es seminario de tesis dos seminario de metodología de la investigación dos laboratorio de ingeniería nuclear y una optativa relacionada a esta orientación en el cuarto semestre es seminario de tesis tres seminario de metodología de la investigación tres y proyecto de tesis y así a partir del segundo semestre en cada una de las orientaciones tiene una este tira de materias específicas como es en el caso de técnicas analíticas nucleares instrumentación nuclear y medicina nuclear luego pasamos este al doctorado en ciencias básicas este tiene una peculiaridad que es multisede e interdisciplinario aquí para el doctorado este se tomó en cuenta el nuevo modelo académico de la universidad autónoma de zacatecas que inicia en el 2005 es decir que ahora iban a si va a estar organizado por áreas y por unidades académicas entonces este doctorado interviene en la unidad académica de ciencias biológicas la unidad académica de física la unidad académica de estudios nucleares y la unidad académica de matemáticas el núcleo académico básico de estos de este doctorado es alrededor de 50 doctores doctores en ciencias este doctorado tiene el reconocimiento del sistema nacional de posgrado del CONACYT y este cabe mencionar que en nuestro país cuando este un posgrado tiene el reconocimiento del sistema nacional de posgrados entonces todos los que solicitan el ingreso a un posgrado y son admitidos eso este les da la opción este muy importante a que tengan una beca una beca ya sea de la maestría o del doctorado en nuestro caso los dos programas están en el sistema nacional de posgrado aquí lo lo menciono en la columna del centro es un programa académico que se oferta en las unidades académicas de estudios nucleares física matemáticas y ciencias biológicas el programa tiene como misión formar investigadores con actitudes habilidades y conocimientos sólidos que les permita analizar general aplicar transmitir y difundir conocimiento y ya viene en particular la orientación en ciencias nucleares pretende contribuir a la formación de capital humano en el ámbito de la ciencia y la tecnología nuclear nucleares bajo la premisa de que la investigación científica es el eje vertebral del posgrado las dos fotos que vienen a la pie de página una la de la izquierda es el edificio del reactor se trató de la que la arquitectura simular a una planta nuclear de ese tiempo y ahí es donde está este el reactor nuclear subcrítico en cuando en los 60 este se instaló este reactor nuclear con todo el equipamiento este más moderno en su época y las fuentes necesarias de calibración este el material el material nuclear la fuente de neutrones plutonio berilio claro este la tecnología ha avanzado a pasos agigantados porque conservamos algunos instrumentos y pues eran en ese tiempo de bulbos habrá personas que ya no conocen lo de los bulbos ahora la la otra fotografía es de este un mural donde refleja este la estructura del átomo y este sus niveles energéticos así como este la interacción de una este dama que forma parte de este mural les decía que se toma en cuenta lo de este la pintura de Salvador Dalí de leda atómica aquí viene este los requisitos tener el grado de maestro en ciencias a un programa fin tener promedio mínimo de 8 ser propuesto por escrito por un profesor investigador presentarse a una entrevista etcétera estos son los trípticos ahora cabe mencionar que el doctorado en ciencias básicas es un programa que se oferta semestralmente no así la maestría la maestría se oferta anualmente esta es este el mapa curricular o la estructura curricular del doctorado esta es de 8 semestres las actividades académicas del primer semestre es protocolo de tesis doctoral asignatura de formación específica y seminario de protocolo los siguientes semestres están relacionados con su proyecto de tesis doctoral y también puede llevar este temas que requiera para realizar este su proyecto a continuación voy a exponer brevemente uno de los trabajos que nosotros hacemos aquí en nuestra unidad académica en nuestra unidad académica hacemos estudios de materiales norm y materiales tenor y este este estudio en particular este es muy importante porque un una alumna de la maestría hizo un estudio de reactividad ambiental en suelo este en el 2008 sin saber que en el 2000 el 11 de marzo del 2011 sucediera el accidente de Fukushima y entonces se decidió hacer otro otro alumno quisiera otra vez repitiera este estudio para ver este si en esta parte de México tuvimos contribución de sesios 137 de la accidente de Fukushima entonces este este trabajo es el estudio de la concentración de sesios 137 en municipios de Guadalupe y Zacatecas del estado de Zacatecas México el estudio se hizo en tres periodos se empezó a hacer el estudio de diferentes muestras ambientales en suelo agua flora desde noviembre del 2000 y luego este se hizo uno en abril 2008 y a raíz del accidente el 11 de marzo del 2011 entonces se llevó otro a cabo en septiembre del 2011 y este para ver la variación temporal de la concentración del sesio 137 aquí discúlpenme me faltó un 1 en suelo antes y después del accidente nuclear de Fukushima el 11 de marzo del 2011 entonces la concentración del sesio 137 en suelo superficial alrededor del mundo tiene su origen en lo siguiente en las pruebas atómicas atmosféricas que fueron una cantidad importante por el club nuclear de países en los 60 y 70 luego vino el accidente de Chernobyl en lo que se conocía como la URSA el 26 de abril del 86 y luego el accidente de Fukushima Japón el 11 de marzo del 2011 y cada accidente pues tiene este su la forma diferente en que se llevó a cabo se debió a diferentes causas aquí me faltó poner otro accidente también este importante en lo que es accidentes nucleares que es Trim Mile Iceland pero pues ahí la emisión de reisótopos fue limitada ahora del 11 de marzo al 18 de marzo el DODES detectó material radioactivo procedente de Fukushima y alrededor del mundo hay un sistema de monitoreo internacional sobre todo tiene el objetivo de registrar algún accidente nuclear o registrar alguna prueba también de bomba atómica y la que está en Sacramento California en esta fecha este pudo este registrar un nivel de punto cero cero dos milibécoles por metro cúbico y el DOE expresó que la radiación de fondo este normal es más de cien mil veces mayor que la radiación de cualquier material que haya migrado a los Estados Unidos desde Japón el accidente nuclear de Fukushima este provocó el por venteo y explosiones de hidrógeno se emite una cantidad de cesio 137 estimada en 15 peta beckeres aproximadamente una sexta parte de la cantidad que se emitió en el accidente de Chernobyl porque en el Chernobyl se estima 25 peta beckeres ahora la distancia aproximada entre Zacatecas y la planta nuclear de Fukushima afortunadamente son alrededor de 14 mil 870 kilómetros los objetivos estudio la concentración de cesio en suelo superficial decíamos en los municipios de Zacatecas y Guadalupe del estado de Zacatecas México evaluar la concentración de cesio 137 en suelo superficial antes y después del accidente nuclear estudio de la variación temporal de la concentración del cesio 137 el estudio se llevó a cabo en tres periodos uno en noviembre del 2000 y otro en el 2008 y en el 2011 todos estos estudios están relacionados con el municipio de Zacatecas Guadalupe las ciudades principales que son Guadalupe y Zacatecas y su área suburbana esta es la localización geográfica tenemos el mapa de México el estado de Zacatecas está en el centro norte de nuestro país y en esta parte de Zacatecas estarían los municipios de Zacatecas y Guadalupe luego viene la ubicación de los sitios de muestreo se trató de que cubriera la mayor parte lo más homogéneo posible tanto el municipio de Zacatecas como el municipio de Guadalupe cada sitio tiene sus referencias de las coordenadas geográficas ahora ¿cómo se llevó a cabo la recolección de muestras de suelo? bueno en la primera nada más se recolectaron 20 en el segundo y tercer periodo se recolectaron 44 y lo que se hace es que se selecciona un área aproximada de mil metros cuadrados en cada sitio en cada sitio se tomaron cinco núcleos de suelo superficial y se mezclan para homogenizar el suelo para cada muestra luego se toma un volumen de 500 mililitros y se pesa y luego se seca a una temperatura de 110 grados centígrados para obtener el contenido de humedad finalmente se empaca en contenedores tipo marinelli y se sella para luego poder tener el equilibrio secular son una foto de andar en el campo es una alumna de maestría y había otra persona también apoyándonos que fue la que tomó la foto aquí lo que se utiliza es un matraz aforado para el volumen es muy importante mantener el volumen lo más exacto posible este y el peso porque el volumen porque el volumen nos va a dar la geometría tenemos que tener un volumen constante para la geometría de medición y la selección de los sitios y recolección de las muestras de suelo primero seleccionar el lugar los lugares de mayor población dos muestras de cada comunidad o sea cada municipio tiene sus capitales pero también tiene comunidades más pequeñas pero se eligió las de mayor número de habitantes los lugares deben de ser abiertos de pendiente baja en territorio plano y sin tendencia obvia inundaciones para tomar la toma de cada muestra se extrajeron cinco porciones de suelo superficial entre 5 y 10 centímetros de profundidad en un área de mil metros cuadrados se depositó en un recipiente de un litro y se dejó al aire libre para liberar humedad la muestra se cribó en una malla de 2 por 2 milímetros y se homogenizó con la restricción de que ninguna porción debería ser tomada cerca de un árbol edificio u otra obstrucción que tiende al sesgo de los resultados o sea se tiene que tener esos cuidados y aquí está donde primero ya la muestra tamizada se toma el volumen luego se lleva a una balanza a continuación se mete a una estufa para quitar la humedad hasta llevarlo a peso constante luego se empacan los marinelli y este es el proceso finalmente los marinelli sellados se almacenan por un mes porque aparte del sesio 137 nos interesa estudiar también la serie del torio 232 y la del uranio 238 y requerimos que haya este equilibrio secular entre el radio 226 y el radón y el radón este 222 porque este lo que se va a medir es el radio gamma del bismuto 214 ahora el sistema de espectrometría gamma es un detector de germano hiper puro 25% de eficiencia 1.81 que para el radio gamma del cobalto es la resolución una tarjeta de adquisición de datos y utilizamos 1024 canales el programa gamma vision se calibra energía y eficiencia geometría constante y se utilizan tiempos de conteo se utilizaron 80.000 y 40.000 energía del fotopico este se utilizó pues es la única del sesio 137 el error de la mayoría de las de los resultados tiene un error menor este al 5% esto ya es en físico tenemos un blindaje graduado en Z que quiere decir que en el interior tiene placas de lucita luego de aluminio va incrementándose el Z para disminuir la radiación de dispersión está donde se colocan este el portamuestras los marinelli la fuente de amplificador de alto voltaje y el sistema este de adquisición de datos ahora para la calibración en en este en eficiencia se tiene que utilizar un estándar multirradionúcleo certificado en actividad y está en matriz de agua esta es una muestra de suelo esta muestra de suelo también le llamamos estándar porque se hizo varias mediciones para tener un un estándar secundario porque al obtener este estándar secundario es a partir de la serie de caimiento del torio y del uranio y pues lo podemos tener más tiempo porque el estándar multinúcleo este certificado en actividad pues algunos radisótopos son de vida media corta o mediana y realmente pues no no lo tenemos este no contamos con actividad suficiente por un periodo de tiempo importante entonces este se calibra en energía con fuentes puntuales gamma calibración en eficiencia y también el cálculo de tiempo de conteo porque el cálculo del tiempo de conteo porque estamos hablando de concentraciones de actividad bajas entonces necesitamos tener tiempos de conteo lo suficiente para que nos dé resultados con una buena estadística esta es la calibración en eficiencia de este detector con el estándar multinúcleo ahora el estándar multinúcleo este está en matriz de agua densidad uno pero las muestras de suelo pues varía la densidad entonces se hacen factores de corrección por autoabsorción de acuerdo a la densidad de la muestra y aquí están los rangos también otra magnitud muy importante es la actividad mínima detectable es decir a partir de qué concentración podemos nosotros reportarla con un grado de confianza del 95% y la actividad en béqueres por kilogramo está la fórmula son fórmulas convencionales que utilizamos en espectrometría gamma luego la actividad mínima detectable en nuestras muestras les decía en este estudio nos interesó el cesio pero finalmente también se considera el mismo 2-14 que es un descendiente del radón 2-22 y el radón 2-22 es descendiente del radio 2-26 ahora para el el torio 2-32 se considera al actinio las gamas de lactinio 2-28 y otro radisótopo que tenemos en muestras de suelo es el potasio 40 está la actividad mínima detectable y está la actividad mínima que se reportó en cada uno de los radisótopos luego tenemos esta tabla que nos da la concentración de por cada periodo nos da la la actividad mínima la máxima y el promedio que tuvimos en el año 2000 luego en el año 2008 y luego en el 2011 también la comparamos con los valores reportados por oncear en el 93 ¿sí? y vemos pues finalmente que son valores este muy cercanos ¿sí? claro del 2000 este los valores del 2000 y del 1993 si los queremos comparar con el 2008 2011 se tienen que corregir por este factor de decaimiento porque pues ya son un buen número de años otra de las cosas que se manejan para ver variaciones pequeñas ya sea en actividad o en composición elemental de suelos o de otras matrices es el factor de enriquecimiento y es tiene esta fórmula y entonces vemos que todos todas las muestras todos los promedios de las muestras en los diferentes este años la primer columna corresponde este a Guadalupe en el 2000 Zacatecas en el 2000 luego a Guadalupe en el 2008 y así sucesivamente vemos que ninguna en ningún factor de enriquecimiento este es de uno y ahorita vemos qué significa entonces este la el estudio de la concentración se hizo en tres periodos el número de muestras fue 20 44 y 44 la distancia entre Zacatecas y Fukushima es de 14 mil 870 kilómetros por lo que no es no se esperaban altos niveles de concentración en suelo de cesio 137 pero ahora para compararlos tendríamos que este utilizar una una herramienta este estadística por lo tanto se aplicó la prueba TED-STUDENT a los dos conjuntos de datos de la concentración de cesio 137 en suelo superficial y no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los periodos de muestreo de mayor interés que es el 2008 y el 2011 con un intervalo de confianza del 95% el estudio de la concentración de cesio de 137 en suelo superficial de los municipios Zacatecas y Guadalupe se realizó en tres periodos el factor de enriquecimiento es menor a uno significa que no hay contaminación del suelo con cesio 137 del accidente proveniente del accidente de Fukushima la variación de la concentración del cesio 137 es función del tiempo se debe la es función del tiempo se debe a la fluctuación estadística de los datos las diferencias en el tipo de suelo y el factor de decaimiento finalmente las concentraciones de actividad del cesio 137 son inferiores al valor promedio mundial reportado por un CEAR 1993 son este algunas referencias base de estos de estos trabajos aquí está este la la publicación de este de este trabajo que se hizo en la revista journal o radioanalítica al nuclear chemistry y bueno este quiero agradecer a a la net y al ingeniero Eduardo Medina Gironcini por su este amable invitación y pues no quiero este rebasar el tiempo entonces aquí dejaría la presentación ingeniero muchas gracias fernando bien ahora vamos a pasar a la a la sección de consultas preguntas inquietudes que están haciendo por el chat hay ya un par de preguntas fernando la va a responder directamente y también aprovechar esta esta comunicación para comentarte preguntarte sobre la la cantidad de alumnos extranjeros que hay en los estudios de posgrado o no hay alumnos extranjeros en la universidad la universidad si tiene este alumnos extranjeros en diferentes programas nosotros lo que tenemos son alumnos de diferentes estados de la república pero este nuestro digamos objetivo es este próximamente también contar con estudiantes internacionales hay una pregunta cuando se abre la próxima convocatoria para el doctorado la convocatoria del doctorado en la presentación está el tríptico está abierta porque la convocatoria para el el ingreso al doctorado se abre cada semestre es decir se termina este la el ingreso y inmediatamente este se abre para el siguiente semestre la convocatoria y vienen las fechas cada semestre y que cuáles son los requisitos se evalúa principalmente se evalúa este su expediente académico sí es decir que sea en el caso del doctorado como es multi es interdisciplinario bueno pues los que van a matemáticas este los que eligen esa opción pues de preferencia que tengan una formación sólida en matemáticas lo mismo en física y este ciencias nucleares es más abierto porque puede incluir las ingenierías físico matemáticas etcétera este y este se se evalúa este que cumple los requisitos académicos y este de esa manera se le da la carta de aceptación bueno el factor me hacen una pregunta ¿cuál es la diferencia entre el factor de decaimiento y una constante de decaimiento bueno la constante de decaimiento este depende este de la vida media de cada radisoto y el factor de decaimiento pues es este el cociente el cociente este entre este la actividad y a un tiempo t y la actividad este inicial y es un factor que hay que corregir ¿por qué? porque en función del tiempo se va perdiendo actividad por el decaimiento de los átomos radiactivos son los mismos están relacionados tanto el factor de decaimiento como la constante de decaimiento y la constante de decaimiento está relacionada con la vida media un compañero el doctor de la torre puede manda este el enlace para toda la información de la convocatoria del doctorado no sé si hay algún otro comentario les les mencionaba nosotros en el laboratorio hemos hecho y estamos realizando estudios de reactividad ambiental en suelo pero cuando se hace para suelo utilizamos dos detectores de germanio hiperpuro uno de 25% de deficiencia y el otro de 35% de eficiencia y este último es portátil luego para radioactividad ambiental en agua pues allí se utiliza detectores de partículas beta y partículas alfa detectores de centelleo o detectores de 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 superficie es decir este para diferentes aplicaciones lo hemos hecho hay compañeros que hacen estudios de este flujo de neutrones es decir este prácticamente comprendemos todo el tipo de radiaciones que hay y que provienen de los radisótopos hay otras preguntas la última no este no veo más preguntas ingeniero Eduardo bueno de repente quieres ampliar algunos de los temas que has comentado hoy día la posición que tenemos unos minutos bueno sí este ahora nuestro en nuestro programa hay una nueva buenos días me podría ayudar con las líneas de investigación específica de la maestría algún link de lo mismo gracias excelente presentación este bueno el doctor de la torre le pido de favor él me está ayudando que le dé este el link bueno la página web de la unidad académica de de estudios nucleares y allí viene más información sobre la pregunta esta última otra de las cosas que quiero hacer hincapié es que nuestros programas este tienen colaboración con universidades de tanto nacionales como internacionales para hacer estancias de investigación para este continuar sus proyectos de tesis tanto de maestría como doctorado o este también estancias este de alumnos o de profesores tenemos este convenios de colaboración tenemos este investigadores de otras universidades que este hacemos proyectos en colaboración y este pues afortunadamente vamos poco a poco consolidando estos programas de posgrado porque las ciencias nucleares llegaron para quedarse es decir por un lado tenemos las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear que para eso nosotros trabajamos incansablemente porque son necesarias forman parte de este de la fuentes de energía base de cualquier sistema eléctrico nacional y estamos convencidos de que este es necesaria independientemente de los demás sistemas que hay para generar energía eléctrica ahora ahora bien este hay compañeros que se dedican a las aplicaciones de los raizótopos en la salud también este es un es un tema muy muy interesante porque hay aplicaciones que son necesarias para este resolver problemas de de salud por ejemplo está la yoterapia está el ría etcétera entonces pues este bienvenidos a quien le interese hay hay becas para doctorado y cubre la beca y que cubre la beca si tenemos becas este para tanto para este los que ingresan a maestría como doctorado incluye pues este lo lo fundamental como es este hospedaje alimentación etcétera es lo básico de una beca este pero cubre logra cubrir todos los gastos para un estudiante ya sea de maestría doctorado ahora en este momento no les sabría de dar la cantidad mensual es mensual y la beca del doctorado es es mayor es mayor que la de la maestría y las becas son a través del consejo nacional de ciencia y tecnología pero en el caso de extranjeros pueden también tener esta beca yo creo que sí porque hay el caso de que en otros programas que también están en el sistema nacional de posgrados tienen alumnos extranjeros o alumnos internacionales no hay otras consultas por el caso toda la conferencia para los que se han incorporado recién va a estar en el canal de youtube esa tarde así que para que lo revisen con tranquilidad los que no han podido verla completamente ya que no hay preguntas ¿hay algo que querías comentar algo Fernando? si quiero hacer un último comentario de que debe de las nuevas generaciones o nuestros alumnos se deben de preparar teórica y experimentalmente con calidad porque pues hay muchos mitos sobre la energía nuclear y las radiaciones pero es por falta de conocimiento la energía nuclear y las radiaciones el hombre bueno el hombre y la mujer pueden hacer uso de sus beneficios considerando las medidas de seguridad y protección radiológica es decir este podemos nosotros llevar a la práctica este todas las normas este de seguridad tanto nacionales como internacionales para evitar daños por radiación a las personas y este al medio ambiente las aplicaciones que tenemos aquí en México y donde participan nuestros estudiantes es por ejemplo están hay dos irradiadores gamma industriales para esterilizar materiales todo tipo de material quirúrgico y otros materiales está el instituto nacional de investigaciones nucleares con varios laboratorios y ahí tienen un reactor trigamar uno de potencia de un mega colaboramos con ellos tenemos intercambio también con la planta nuclear de laguna verde este que es una planta dedicada a producir energía eléctrica tenemos este colaboración con centros hospitalarios donde tienen aceleradores lineales para tratamiento de cáncer etcétera o sea todo esto se los menciono porque este una vez que uno conoce las bases de las ciencias nucleares y cómo protegerse pues se da uno cuenta que se puede hacer de manera segura y les hago una invitación a aquellos que estén interesados que sigan por este camino muy bien Fernando aprovecho ahora que hablas de protección reológica hay alguna propuesta de hacer un un posgrado en el campo de la protección reológica ah este sí mira y afortunadamente este va ya va muy avanzado nuestro plan de de trabajo de la maestría nuestra mapa curricular y la maestría el documento de la maestría este ha se ha llevado a cabo este reestructuraciones o reformas parciales para irla mejorando pero en este momento estamos por terminar una propuesta de una este reestructuración integral donde ahora se va a incluir una orientación sobre este seguridad y protección radiológica porque hay demanda para esa este orientación ahora el proceso se está llevando a cabo en una comisión para hacer una propuesta y luego esta propuesta se va a llevar a la comunidad este de la unidad académica de ciencias nucleares tanto a profesores investigadores como docentes que hagan su aportación y luego vendrá toda la etapa este de evaluación institucional pero esperamos ya que esto no nos lleve este mucho tiempo y este proceso se está haciendo de manera democrática y incluyente pero en diferentes etapas perfecto o sea que próximamente tendría el próximo año de repente tendremos ya la primera convocatoria el próximo agosto esperamos y la una de las cosas que queremos que se está planteando cambiar y a reserva de que se apruebe porque en este momento es propuesta que también la maestría se oferte semestralmente y les voy a comentar por qué porque nos hemos dado cuenta que un requisito de ingreso de que alguien que termina una licenciatura esté titulado es indispensable porque luego la intensidad del trabajo de la maestría les puede retrasar la titulación de la licenciatura y eso luego nos baja la eficiencia terminal entonces este y si el siguiente semestre que termina la licenciatura su currícula se está graduando entonces que no se espere un año aquel que esté interesado en la maestría sino en el mismo semestre donde ya se está graduando haga los trámites de ingreso y no se espere un año esa es la razón perfecto bien ya que no hay otras preguntas tenemos un comentario de Fernando Andrade de Brasil de Recife nos saluda por las conferencias bien ya que no hay otra consulta muchas gracias Fernando muchas gracias a todos ustedes por estar en esta reunión interesante reunión y los esperamos el próximo mes con otro tema interesante sobre uso de las radiaciones o uso de vibración de las actividades que realizan las instituciones nucleares o de vibración de conocimientos en el campo nuclear así que hasta la próxima oportunidad gracias muchísimas gracias y felicidades ingeniero Eduardo por esta labor tan importante de divulgación y de colaboración en las ciencias nucleares gracias y bonita tarde vemos hasta luego gracias 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 Gracias.